Entre las muchas inconformidades de los partidos de oposición con el manejo electoral, con el manejo del proyecto de código electoral del registrador Vega, fusionado con el proyecto del gobierno, hay que resaltar una bellezura, y es que a los partidos de oposición, a pesar de ya estar reconocidos como tales en el CNE, no se nos ha dado acceso, ni se nos va a dar acceso al ejercicio de los espacios en televisión. La razón, el Ministerio del Interior no tiene plata, entonces hasta ahí le llegan las ganas de equilibrio democrático al pacto histórico y al gobierno de Gustavo Petro. Hay plata para gestores, para hablar con delincuentes en medio mundo, todo tipo de terroristas, pero no hay plata para el ejercicio democrático de la oposición en la televisión. Entonces, a los que sufrimos restricciones en los medios de prensa, se nos agrava el hecho de que no va a haber en 2022 recursos del gobierno nacional de Gustavo Petro para pagar los espacios que por ley de oposición deben otorgarse a estos partidos. De pronto, Petro puede ir y hablar de eso en la ONU, de cómo restringe la oposición con esa monumental agenda que está tramitando en el Congreso para reformar todo y todo ante el silencio y ante la restricción de los derechos de la oposición. La paz total realmente y claramente es la apuesta mediática del gobierno nacional. Verá usted que todo pronunciamiento de los ministros, sin importar la cartera, todos terminan haciendo anuncios sobre paz total o justificando sus decisiones para llegar a paz total. Entonces, queda claro que esa es la muletilla mediática para la justificación de sus decisiones. Y frente a la ley de orden público, pues hay que decir varios temas. Lo primero, doctor Longoño, es que este trámite estuvo atravesado por muchas polémicas. El gobierno intentó incorporar en ese proyecto de ley varios mecanismos que por fortuna logramos develar entre el Senado, la Cámara y varias personas más, denominándolos con los micos u orangutanes que intentaron, entre ellos, pues el que pretendía darle facultades al presidente de la República para indultar a miembros de la primera línea por hechos relacionados con las protestas o la violencia o los delitos dentro de las protestas. Eso logró retrocederse, inclusive otros partidos que hoy están en el gobierno nacional, pues se pararon y dijeron que no aceptaban esa barbaridad que ahí pretendían. Sin embargo, doctor Longoño, pues al finalizar el debate en la Cámara, sí fue imposible que lográramos detener la posibilidad, que le permitirán a Iván Márquez y compañía una nueva negociación de paz. Eso está claro, el gobierno se opuso a todas nuestras posibilidades o a nuestras propuestas y ese es, digamos, el mensaje final. El gobierno va por una nueva negociación con Iván Márquez, que para decirlo claramente será tal vez la tercera o más, pero la tercera oportunidad que le entregan a Márquez cuando pasó en los años 80 al finalizar a la UP y desestó nuevamente a las armas. Ahorita, de 2016, con todas las posibilidades, regresa a las armas y seguramente aquí lo volverán a traer con tapete rojo a la política, no le quepa duro. Pues la información no es del todo clara. Digamos que recordará usted, doctor Longoño, la opinión que tuvimos, esa noticia de que había sido asesinado en Venezuela, luego alguna información que se encontraba débil de salud, pero también el comisionado para la paz, que como yo lo he dicho, parece más el posero Iván Márquez que el comisionado de paz, pues porque ese es el que dice si Márquez quiere o no quiere, si está bien de salud o no está bien de salud. Ya se reunieron al parecer en Venezuela y él y sus hombres de Nueva Marquetalia serán sujetos de beneficio nuevamente. Además, quiero decir algo, doctor Longoño, yo no lo pongo aquí como un ejemplo de referencia porque es un hombre que le abrió las puertas a un gran daño institucional, Humberto de la Calle, pero ni siquiera a él quiso escuchar este gobierno durante este debate. De la Calle también advirtió el riesgo, también advirtió el riesgo de darle una nueva posibilidad de negociación a Iván Márquez. Esa legislación que incorporaron a la fuerza posterior al acuerdo de La Habana denomina desertores, es la palabra con la cual denominan a las personas que fueron beneficiadas con el acuerdo y regresaron a las armas. Yo finalmente le dije al gobierno en varias oportunidades. Si fuera cierto, si fuera cierta la tesis, solamente que no lo es, si fuera cierta la tesis de que existió un entrampamiento, y además tiene usted que ver al canciller, al ministro del interior y a todos ellos justificando y defendiendo la tesis de entrampamiento. Un hombre como Márquez hubiera podido ir a un país garante, o Cuba, o Noruega, o no sé dónde, pero no al regreso de las armas y a tragediar. Esa no es la justificación y de verdad es una vergüenza y siente uno tristeza ver la institucionalidad justificando y defendiendo las actuaciones de Iván Márquez a la hora de retornar a las armas.